¡Suscríbete! 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 A, por cierto, seguimos con Fushigi Liberia en Catalán pero tenemos un problema nos queda una unidad de capítulo en el canal de Youtube que estamos viéndolo en catalog pero la serie sigue y ahora no se donde seguir viéndolo acabamos de ver el trauma mas trauma del mundo no spoilers, por favor entonces yo también he perdido un poco las ganas de la serie pero entiendo que Tomo, que no la ha visto nunca quiera seguir viéndola pero tal no, ese trauma no exacto, porque aparte es mi persona favorita del mundo ostras y dale de manera porque hace unos años yo veía anime y tal y había un canal de YouTube que era generación de tres, pero me lo llevó y ahora pues no lo tengo pero tal y eso aparte estoy viendo Ladybug que por fin me pusieron la cuarta temporada en el Disney Plus que es que está guapa la serie está guapa la temporada y he acabado Bluey así que yo lloro porque ya he visto todo el Bluey que hay en Disney Plus pero resulta parece ser se comenta se dice que hay capítulos que no están en el Disney Plus así que me tocará cotillear y ojalá porque señores me ha crecido un parche en el ojo desde que Netflix es un tonto más tonto todavía yo me he lanzado a los mares al grito de ar y me ha crecido una pata de palo no sé si me entendéis y nos estamos viendo las tofas The Last of Us hemos visto los tres primeros capítulos y madre de Dios el tercer capítulo madre de Dios lo blanditos que nos dejó ese tercer capítulo que maravilla que fantasía no sé cómo seguir con esa serie yo ahora nosotros ya no tenemos Netflix pues como nosotros yo estuve a punto de empezar la peli de los descendientes pero al final no le di al play mira nosotros nos vimos los descendientes uno y mira pues estuvo un poco graciosa de lo mala que era mira la segunda un parto eso era una puta mierda era terrible aburrido pero un presupuesto no, no, no así que lo que hemos hecho es la otra noche por primera vez en su vida el señor Totmo vio conmigo que yo sí que la he visto muchas veces High School Musical y descubrió que en efectivo es un peliculón y mola mazo a él le encantó le gustó mucho de forma honesta ahora viene cuando en el chat dice no es verdad creo que veré esa mejor está muy bien y ha envejecido muy bien en plan el mensaje de la película y todo está muy guay porque es en plan de haz lo que te dé la gana y ya está justo en los 2000 es cuando se empezaba a romper lo de este es el grupo de los guays este es el grupo de los que hacen tal de los que hacen cual en plan se empezó a mezclar ya más la gente en plan no sé hablar en plan se ha apagado el PC se ha reiniciado el PC y a mí me ha pegado un peo mental lo siento lo estoy intentando pero eso y así que vamos a tener que ver las tres porque la mejor es la segunda o al menos la que yo recuerdo más guay es la segunda en plan ha reinicido el cerebro sí, sí, sí yo estaba ya en modo directo rodando y ha llegado un momento que he hecho pop y ahora estoy como volviendo a empezar que siempre empiezo un poco más torpe y Camp Rock Camp Rock vendrán cuando venga María se lo he prometido porque tampoco las ha visto y Totmo tiene que conocer la persona en la que yo estaba intentando convertirle en plan ascetically aunque yo no lo sabía y cuando lo descubrí y me enteré de lo que yo estaba haciendo de forma inconsciente dejé de hacerlo pero yo estaba intentando transformar a Totmo en plan de ropa a Shane Gray que es Joe Jonas en esa peli también hay que verla de Hannah Montana sí, sí pero nosotros no vemos tampoco tantas pelis y tal Totmo en Jorah fuera coñas yo me paro a pensar es que es terrible yo me paro a pensar y digo pero como hacía esto hasta que un día vi un póster de camp rock y dije hostia que estoy haciendo pero no me daba cuenta pero eso y además cuando empezamos a salir tenía el pelo parecido sí, sí, sí Janke Delure que te infeina ok bien puedo sentir perdona que tira pero es que la cosa es que yo creo que High School Musical es bastante muy mejor pero camp rock le tengo mucho más cariño también porque supongo que es otra época yo era ya un poco más mayor y era más guay las canciones eran la hostia y era como más guay no sé me me relateaba un poco más y conocía Demi Lovato por esa película que a mí es una señora pues que me flipa me flipa bastante y de la que recomiendo bastante su último CD sobre todo la canción Eat Me es mi favorita you have to eat me as I am y pues esto to eat me as I am you have to eat me as I am pues eso hoy voy a tener vida suciao que es como muy guay y muy chachi con una chica de mayor que conocimos aquí en Asturias y esto pues me hace gracia a la parte que es muy chachi no es porque pero eso claro pero es que tú te las has comido todas por mí pero tal después que ojo hablando de generaciones me he estado viendo yo una serie que la estará viendo ahora mi primo Adrián que tiene cuatro años o cinco cuatro cinco por ahí anda y en el trabajo me ha dicho a mi nueva jefa que soy seria que tengo cara de seria llevo todo el día dándole vueltas a ver tú tienes cara de seria en plan tú cuando estás a lo que estás no eres una persona que esté sonriendo todo el rato yo también yo soy una persona que cuando hablas con ella y cuando estás tal yo soy en plan yo sonrío y eso pero cuando estoy en mi cosa tengo cara de seria lo que se conoce como un poco de resting bitch face pero eso no creo que le tengas que dar más vueltas porque nosotras las dos lo que nos pasa es que tenemos las cejas muy bajas y muy rectas parece una tontería pero tenemos las cejas muy bajas y muy rectas entonces cuando hacemos cosas y no estás pensando en qué cara pones porque estás hablando con una persona tiendes a hacer así y así estás recto bajo y tal pues parece seria pues quiere que seas super efusiva y no puedo no te puedes pedir tampoco que seas lo que no eres no sé pero tal que tal en el trabajo en plan contenta chachi que antes se ha hablado con la abuela que está muy contenta que desde que sabe que es su nieta que quiere que vayas a visitar que no que quiere que vaya yo que sé tal visita abuela feliz la conozco de dos días y quiere besos y abrazos pues a ver como la familia ¿no? pero eso y yo sinceramente he perdido el fuelle ya no me queda nada más que contar en la lista así que no sé qué puñetas hacer creo que voy a cerrar el directo y me voy a poner a jugar con maquillaje porque he quedado con gente perdidísima a ver es normal de primeras eso ya lo sabías que lo ibas a tener ¿eh? pero bueno me sabe mal ha sido un directo corto en plan hemos estado una horita y encima esa horita se ha visto perjudicada por un repentino apagado ¡ah no! yo ya sé de qué hablar ayer hice ayer cometí uno de los peores errores que puede cometer nadie en el mundo yo hasta hace poco tenía los Sims 4 en el PC y jugaba a los Sims 4 pero ¿qué tienen los Sims 4? que me aburren me canso ¿vale? ¿qué pasa? que yo ayer entré en los Sims dije me fui a la tienda y dije pero si yo tengo los Sims 3 ¿por qué no me los instalo? y bueno a ver es posible que que haya cometido un error porque era vivo en los Sims 3 vi la pantalla del móvil me he instalado en los 3 y ya sabía de qué estabas hablando pero es que son es que hay tanta diferencia son tan mejores aparte he hecho una casa que estoy súper feliz con ella me he hecho un hada por cierto porque tengo pocas expansiones yo en el PC porque antes tenía muchas pero eran de mi hermana y tengo como un par de packs de accesorios y los sobrenaturales y no sé si algo más entonces ¿qué pasa? porque yo juego con los sobrenaturales y digo pues mira yo me voy a hacer un hada de las plantitas porque me apetece hice una señora verde con el pelo verde todo muy plantita es muy fancy y le hice una casa súper cuqui y súper pequeñita pero muy chachi eso sí eché de menos algunas de las cosas del editor de de la casa digamos como tal de los Sims 4 los Sims 4 sí que mejoraron bastante la construcción pero no los muebles mira yo esto de poder hacerme toda la casa conjunto con los mismos la misma tonalidad de madera que no tenga esta un poco más clara esta un poco más oscura esta tal y esta cual pero podré podré jugarlas si me las descargo desde tu cuenta porque quiero por favor sí he hecho de menos la de los futuros he hecho muchísimo de menos la de universitarios que a mí me ha molado mucho tanto los muebles como peinados y demás y bueno la jugabilidad ostras no sé cómo se nota la herramienta de diseño es que madre mía la herramienta de diseño para la ropa y todo es que ha sido un cambio que no veas para el pelo le he podido poner el pelo pero mira yo feliz es que los Sims 3 son tan mejores tan maravillosos cuál es la más nuevas que tiene creo que la de Sobrenaturales pero yo juego sin disco y sin nada en plan ya piensa que yo los tengo rollo en la nube pero eso y es como tan guay y eso no sé cómo se llama Missing porque soy terrible para poner nombres entonces le di hace aleatorio hasta que salió un nombre que dije puede ser de hada y mi señora ya ha ganado dos torneos de jardinería uy entonces no lo tengo claro tendrías que hacer que tener una más nueva creo bueno si necesito una más nueva me la puedo comprar por 6 euros en Instant Gaming y ya está en plan puedo tener todo el resto y la nueva uy ahora que pienso se han vuelto a guardar las etiquetas detrás de la guerniel bailonga pero si esto a principio del directo lo hemos cambiado con el reinicio se habrá liado también luego hablamos vale sí pero bueno la cosa es que yo hice a mi señora nada más hacerla lo que primero que le puse como mueble es la casita de hadas en lugar de una casa porque yo pensaba que podía hacerlo todo en la casita de hadas y dije mira pues no va a tener casa así no tienes trabajo y ya está pero no después tuve que hacerle casa porque no tienen baño entonces no puede hacer pipí ni ducharse pero bueno y al final pues le he hecho una casita pequeña pero lo guay es que como la hice rollo hada de cuentos de hadas es le encanta estar al aire libre es buen no no buena no le puse amigable es vegetariana con un don que para las plantas y algo que también era más de ese rollo todo lo que había de color verde para ponerle se lo puse ducharse está sobrevalorado no porque cuando siembra se pone a jeder que no veas cuando se pone en plan cuidar del jardín y de repente tiene la higiene al mínimo aparte tiene bañera tiene una bañera con patas y no tiene tele ni pc entonces se pasa el día plantando y tal y después se va de juerga porque es la manera más fácil de coincidir con gente es feliz porque baila y porque habla con gente lo sé yo también he tenido esa vale que pasa pues que a esta señora resulta que le gustan las señoras no me preguntéis porque en los sim 3 hay algo que pasa que cuando conoces a sims a veces te sale rollo que sienten atracción hacia ellos rollo en plan te suena y te sale arriba uy tenemos muchísimo en común me encantaría conocerte pues yo lo paso con señoras y dije bueno ¿por qué no con esta señora que me cae bien no es malvada leo su apellido vaya culo prieto si no lo conocéis la familia culo culo prieto la estirpe culo prieto lleva desde los sims 1 que los sims 1 era una señora que te venía a pegar y a reñir si te besabas con alguien en el parque en plan era como uy uy no 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 y tal y digo mira hay una señora lobo tal me cae bien esta chachi vale pues digo que raro que tenemos la relación al máximo y no me salen opciones super básicas en plan rollo que yo quiero ser su novia y no me deja ser su novia y hoy estoy con ella y de repente me sale la opción pedirle que deje a Jin y hago yo que cuando empecé a salir contigo me dijiste que eras soltera y ha sido como un que perdona me pide me perdona así que he roto una pareja y ahora tengo una enemiga mortal Jin es de color verde y es un hombre lobo bueno una mujer lobo perdón porque vino por mi porque ya era leviana y vino por más leviana eso lo hace más divertido lo que me jode es que cada vez intento quedar con ella y es como me dice claro en un rato nos vemos allí y me vuelve a salir un ay perdona me he surgido ni imprevisto no puedo y es como señora como es que si no me invita usted a una fiesta no hay manera de quedar contigo así que yo estoy dudando de que hace con esta señora porque no no quiere las cosas serias empezó a salir con otra señora mientras estaba conmigo en teoría ahora se resulta que he roto yo esa pareja mira un drama y yo sin darme cuenta ves esa es la magia de los sims 3 a todo esto los zombies vienen a joderme los cultivos porque no he puesto vallas es muy poco formal es que es eso no he puesto vallas porque no quedan estéticas entonces simplemente vuelvo a plantar por la mañana y listo y ya está así que eso ya son las 6 y media casi así que creo que voy a cerrar directo me voy a a intentar a intentar maquillar un poquillo que luego hemos quedado y me hace mucha ilusión eso es muy poco práctico por tu parte lo sé pero me da igual porque aparte mi hada el sueño que tenía era usar la la interacción florecer con 100 plantitas y así que me iba bien volver a replantar aparte así cada vez hago cultivos de mejor calidad y como en total los cultivos se acaban muriendo yo solo cuando los uso muchas veces no está siendo una gran pérdida tranquila pero eso muchas gracias mucho chach y ya os iré contando mis aventuras pues me lo apunto el que lo de crecer y demás pero tal que muchas gracias adeo y nos vemos otro día espero que con algún dibujo porque lo siento estoy a tope ahora me toca mañana hacer un dibujo nuevo para grabarlo en vídeo después si puedo tengo que maquetar todas las prints para mandarlas a enviar porque aparte esta día 28 tengo oferta esta de rebajas así que me vendría estupendo y hacer las tarjetas de visita y ya cuando lo tenga todo ya podré sentarme y decir vale vamos a dibujar así que nada muchas gracias y ale adeo adeo Gracias.